muchachos y muchachas bienvenidos nuevamente al canal del pan en auto diagnostics que creen que tenemos aquí esta es una chevrolet silverado 2004 con el 5.3 muy bien que creo que puede aplicar a cualquier otra 486043 debería de hacer lo mismo que es el problema es tener la vuelta a la llave pero no entiende no prende la cosa está ahora entonces le podemos decir que esto es un no da marcha verdad no prende no da marcha en ocasiones muchachos si tú no te pasa esto y se aparece este candado de aquí cuando ahí se apagó pero si tú le estás dando le estás dando a la llave y sigue el candado prendido entonces se activó el antirrobo y muchas veces es nomás porque no reconoce la llave así que lo que se hace ahí es el famoso 3 de 10 vas a hacer lo siguiente metes tu llave la dejas ahí haces como si fueras a dar marcha así y le dejas ahí y vas a dejar 10 minutos así 10 minutos después de esos 10 minutos trata de ir checando con el reloj después de esos 10 minutos te vas a quitar la llave vas a cortar contar 5 segundos 1 2 3 4 5 y le vuelves a dar otra vez otra vez como si lo fueras a dar marcha y ahí se queda uno y hay otros 10 minutos vas a checar otros 10 minutos y así va a estar la luz para prendida y luego se va a pagar como a los 10 minutos eso lo tienes que hacer tres veces lo que te acabo de enseñar por eso se le llama 3 de 10 tres veces muy bien y ya debería aprender si es solamente la llave si no es otro show aunque bueno eso es nomás lo quise dar una especie de tipo en veces alguien me pregunta hoy se prende el candado que hago bueno así los voy a mandar con este vídeo hagan eso 3 veces 10 minutos 5 segundos para que para acá 5 segundos y luego otra vez y la tercera ya debe de prender perfecto entonces aquí tenemos esta situación ahora si tú tienes esta situación sé que lo que va a pasar aquí que le estás dando y no prende ok no da marcha y no tienes el problema del candado puede ser esto miren chequen aquí este chavo ya anduvo investigando estamos platicando y ya me dijo no es que hoy se lo que vio en un vídeo elija los debes visto en un inglés hay un chavo que tiene un vídeo en inglés donde él muestra esto mira un alambrito aquí al estar el relay muy bien y aquí está mira desde estar lo que hace es es que lo pega esa batería o él se me hace que lo estaba agarrando de aquí pero igual lo pega esa batería se cae esto pégale panín y la troca prende muy bien aprendió ahora ahora vamos a empezar yo no tengo este vídeo porque pues no sé nunca lo hice algún día pensé en hacerlo y nunca lo hice pero ahorita les voy a mostrar el truco para hacer algo así muy bien si acaso esta es la situación de ustedes perfecto déjenme el apago para que no nos haga ruido y es como les digo mira chequen 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 apagas nada tú y que fuera prendiendo no te vas a rayar no prende ok qué es lo que haces en una situación así tengan mucho cuidado como quieras si van a hacer esto ahora sí que hay muchos que ponen en así en youtube no me hago responsable es decir por casualidad hiciste algo mal y que más de tu computadora muy bien así porque no esto no más aquí es dándoles consejos sé que la posición de la ley lo voy a quitar porque lo voy a quitar y chequen dónde está el alambrito el alambrito ya le salió y el individuo individual el alambrito está en este ok en esta esquina de aquí mire esa esquina es donde estaba el dichoso alambrito de hecho miren lo podemos comprobar quieren comprobar lo que vean que no les miento aquí está en esa patita la ponemos otra vez y corta sin ponerle la llave por lo único que va a hacer es que va a estar dando marcha mira no más era para comprobar ahora ahora ya vimos donde entonces recuerden muy bien esto la patita de aquí ok está en la orilla está de aquí precisamente y lo vamos a conectar en veces alguien se queja nada que repite es mucho las cosas a lo mejor si repito mucho las cosas pero esto es muy importante que no se vayan a equivocar y le vayan a meter donde no es porque adiós está hecho en la computadora muy bien pasamos este paso ahora lo que sigue muchachos es ver por qué no enciende normal perfecto así que esa tarea se la vamos a dejar a un buen diagrama vamos a checar un diagrama para ver cómo funciona este relay que le hace falta para que él trabaje de donde recibe las señales para que él trabaje qué les parece la idea a mí me parece formidable les seguiremos a ver muchachos vamos a comenzar esta odisea esta odisea salvaje salvaje miren aquí tenemos el estado de relay perfecto bueno ya les demostré cómo prenderlo con este cable citó como se pueden dar cuenta ya nos está tocando otra vez trabajar de noche para variar lején hay pan y nombres que de repente te ocupas en cantidad de cosas qué bueno estar en relay este muchachos aquí este que ustedes ven donde estoy apuntando ese cable va directamente al estar el sol de ley muy bien cuando nosotros lo activamos pues por eso prenden debería de pasar corriente de este fusible a 40 amperes debería costar la corriente para acá muy bien y activarse miren ok vamos a buscar ese relay si se dan cuenta el otro relay hombre es imposible aquí está mira bueno y misión a es ese muchachos de donde estaban se están agarrando para pasarle corriente ahí se le ve una una rayita se dan cuenta yo pensé que estaba quemado algo pero no vamos a conectar nuestro test light a negativo muy bien y vamos a comprobar que nos agarramos bien porque en veces no te agarras bien y están saliendo pelotas miren está bien aquí está bien aquí perfecto dice el diagrama vamos a ver qué dice no dice nada hay batería bueno viene de la batería entonces debería estar corriente todo el tiempo si es que viene de la batería están de acuerdo porque acá si te dice mira hot in star en ocasiones te dice hot at all times pero si lo seguimos va directamente la batería entonces aquí muchachos porque no tiene nadie de puesta y se dieron cuenta que si brinca corriente hay que para acá entonces quitamos nuestro rileo y recuerden que aquí es donde le estamos brincando corriente entonces cuál de estas cavidades es la que tiene la corriente quién sabe no entra el test light y vamos a usar este ok vamos a usar ahorita lo vamos a hacer de manera rápida y efectiva no tengo tiempo ni de para ir a buscar las cosas de estas muchas obviamente no tengo que tener cuidado porque si y esa cosa toca en algún otro lado oye no había visto este cable porque no me dijeron a ver a ver lo que hice yo aquí me estoy volviendo loco es el que yo puse ay 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 ahorita les explico ese cable porque está ahí ay no me ya no sé ni que ando haciendo es que ya pasó rato tuve que hacer otras cosas a ver checamos y miren aquí hay corriente ok ay te digo yo ya te quedé a dónde va a dónde va porque lo pusieron ahí aquí fui yo ay pan y te habito una bien buena chiquito a ver entonces hay corriente aquí muy bien ay 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 y este entonces ya nos dimos cuenta que es el que va para la marcha muy bien ya concéntrate mucho concéntrate este de aquí muchachos uno de ellos dice que es estar en eebol y ley control este es corriente este va a la marcha uno de estos es control de la computadora muy bien uno de estos dos y el otro este de aquí viene de acá y viene por aquí y también aquí se unen ven este dos cuando ven esos puntitos ahí es que ahí mismo se unen quiere decir esto miren dice clutch star switch este es para cuando son estándar se presiona el pedal y se tiene un switch ahí que manda la corriente y se viene para acá y nomás enfócate muchacho ok en este caso pues no es estándar es automática entonces aplica este de aquí muy bien este cable citó de aquí viene por acá y este muchachos viene del park neutral posición ok switch el que van a transmisión y de ese viene de aquí miren ignition e fuse de 10 amperes ok entonces que les parece si checamos que ese ignition e tenga corriente cuando le ponemos la llave que tal que está quemado ese posible bueno miren lo podíamos comprobar de dos maneras al poner nosotros la llave y estando la camioneta en park o neutral debería de prender se me pasó a mostrar eso yo la ponen neutral y tampoco prendía neutral que no prenden en neutral ni en park entonces aquí debería de haber corriente un dicho es una corriente aquí otra corriente aquí cuando ponemos en park o neutral y está bien todo el circuito así que qué les parece si hacemos lo siguiente vamos a poner la llave miren vamos a checar este de aquí así nomás déjenme traer la llave porque no la tengo ahorita voy por la llave la ponemos y checamos si tenemos corriente aquí o ahí muy bien ok llave puesta ah miren ahí no marca park de repente no lo marca pero ahí está neutral ahí está la reversa mira tú y que fue esto fuera siendo el problema quien sabe miren no lo marca el park pero bueno que les parece neutral ahí para que no haya pierde le ponemos el parking brake si porque neutral park aunque ocasiones si te lo marca pero mira hasta eso me dijo también el chavo oye en veces no marca park no sabemos mira no me quedo arriesgar lo voy a poner en neutral y le voy a bajar la ventana un poquito no me gusta que se me queden las llaves adentro ay las luces apaguemos las no se apagan bueno nomás le ponemos los cuartos ok entonces aquí o aquí debería haber corriente perfecto seguimos bien si seguimos conectados bien no se nos haya movido la ok aquí aquí muchachos no hay corriente como se pueden dar cuenta mira ahora checamos otra vez ahora en este otro extremo tenemos nuestro cablecito testeador y yo no tengo no tengo corriente ok no tengo corriente ahora ahora no tengo esa corriente les quería mostrar otro circuito vamos a aprovechar una vez que está la llave puesta para checar el fusible ¿dónde estás? ¿dónde estás? Ignition E aquí está míralo Ignition E de 10 amperes que viene siendo ahí está debajo del relay debe ser ese individuo entonces yo aquí checo y tengo corriente checo y tengo corriente así que muchachos siguiendo este diagrama esa corriente pasa por aquí y llega al selector al sensor de selector de cambios por el pin 12 y sale por el pin 1 es en par o neutral vamos a checar eso ya que estoy aquí les quiero mostrar algo por eso es ese cablecito dejé preparado eso para mostrarles lo siguiente miren aquí lo que me interesa también a mí es esto servirá el Ignition Switch no será que todo el problema es el Ignition Switch que tal que alguien si tiene ese problema bueno ¿cómo lo vas a comprobar? así de esta manera cuando tú le das a la llave chequen esto ven este fusible aquí Ignition A el que también alimenta aquí se viene para acá esta corriente se viene se viene se viene se viene por aquí llega aquí llega al Ignition Switch muchachos cuando tú haces esto y pega este aquí y qué es lo que pasa se viene la corriente por aquí y pasa por el fusible que dice crank fuse ok llega a ese fusible y ese fusible llega después la corriente a donde a la computadora dice crank voltage ok entonces pudieras tener un problema aquí sí entonces lo que hice fue lo siguiente a ese fusible que dice aquí está míralo crank de 10 amperes aquí está estoy mostrando todas las posibilidades que pudieras tener según yo en una camioneta de estas ok que tal que lo que nosotros nos encontramos no es lo mismo que tú te vas a encontrar así que voy a poner mi testeador aquí déjame la pausa porque lo voy a conectar o no le pauso no le pausa todo en vivo todo en vivo ok ahí está mira lo vamos a poner ahí y le vamos a dar marcha le vamos a dar marcha mira ahí va se dan cuenta perfecto esa señal si la tenemos o sea con esto que pasa descartamos nuestro ignition switch muy bien el ignition switch no es el problema porque si está llegando hasta el sensor Sosky digo fusiloski muchachos aquí lo que me queda es lo siguiente miren 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 yo no tengo ahorita aquí no me gano nada muchachos con checar si yo tengo tierra que es lo que va a mandar la computadora la tendré puede ser que si puede ser que no lo más seguro es que quien sabe bueno que les parece lo intento o que si a ver déjenme checar a venderse en alguno de ellos cuando yo hago esto manda la señal pero saben que no lo va a mandar no los quiero decepcionar pero si hay un problema con este circuito por ejemplo esto la corriente no pasa aquí y no llega aquí ella no va a ver esta corriente ves aquí y si no ve esta corriente no va a soltar esta aunque si miren a ver si me doy a entender ella puede recibir ese input esta entrada diciendo hey están dando marcha es lo que recibe la información la computadora y dice la computadora sí pero y dónde está esta otro si me entienden dónde está esta señal de corriente que yo espero ver de aquí y si no la ve pues no va a mandar pulso de tierra pero no más por no dejar no más por no dejar ya vimos que ni en este hay aquí no hay corriente aquí no hay corriente ahora quieren checar si hay pulso de tierra vamos a confirmarlo qué les parece les parece bien voy a quitar entonces este este el mancito de aquí este cable lo quito ahora lo voy a conectar a este otro muy bien y en teoría miren con poquito que agarre suficiente en teoría teórica yo ahora cambio mi testeador lo voy a cambiar a positivo ahí descate compa ahí está voy a soltarlo de aquí a ver lo voy a tocar efectivamente tengo tierra entonces otra vez vamos a poner esto aquí así y vamos a darle marcha a ver si la computadora manda señal si no en ese en esa cavidad pues en la otra muy bien a ver vamos a sacar la llave que la verdad yo no creo pero bueno nunca sabes ahí le estoy dando a caray me falló mira ya no ya no lo hizo mira porque a ver neutral lo pongo neutral se dieron cuenta que si lo hizo mira ahí está oye si estás mandando ok perfecto otra vez mira me falló la técnica déjenme quito la llave a ver ya les comprobé bueno ya verificamos más bien que aquí si tenemos activación de la computadora al tiempo de ponerla ya 2 quiere decir entonces muchachos que este cable esta cavidad de aquí a ver la voy a poner nomás por no dejar me interesa ver que que hace obviamente pues no debería hacer nada porque entonces a esa es la que es corriente al tiempo de nosotros poner la llave ahí debería haber corriente la voy a dar marcha y pues no ahí no hay nada mira muy bien entonces entonces esta computadora si te manda fíjense ay ya ni sabía si te manda señal otra vez lo vamos a poner aquí ya me gustó ya me gustó nomás para que saben que porque si es bueno hacerlo yo lo dejé como que ay ya se hizo todo feo esto metete miren con esta prueba entonces ya nos dimos cuenta otra vez regresamos aquí que recibe la señal de ignición cuando tú le estás dando vuelta pasa la corriente por aquí recibe este recibe esta señal y ella manda ella manda tierra a esta cavidad del relay para que se active y prenda si pues si lo manda pero lo que no hay es corriente acá pues no hay corriente porque porque entonces este circuito no está completado esta corriente no pasa por aquí y llega acá entonces vamos a enfocarnos aquí nuestro problema parece ser que está aquí ya con esto descartamos completamente la computadora la computadora está haciendo su chamba ella recibe esta señal y la manda por acá y dice prendete y luego pues si pero no tiene la corriente de acá me parece perfecto miren 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 lo hay en veces ya te acostumbras tanto a los ahí está mira ahí está la señora de tierra en veces te acostumbras tanto ya a los carros nuevos que ya estos se te hacen viejos y ya ni sabes y ni te acuerdas y ni cómo trabajaba el sistema pero pues bueno lo bueno que nos dimos el tiempo de dar una checadita ahora ahora para los nuevos donde está ese palín donde está el park neutral position switch ah bueno muchachos me tiraré aquí en esta camita y les mostraré uy aquí abajo aquí abajo aquí abajo resulta ser que es ese individuo de ahí mira ese individuo detecta cuando tú estás en park en neutral y los cambios muy bien entonces déjenme quitar esa tapita gris que se ve aquí para identificar el 12 y el 1 muy bien si más no recuerdo en el 12 llega la corriente y en el 1 debe de salir así que checaremos eso si sale de aquí la corriente muchachos si llegan el 12 y se va en el 1 ay nanita entonces el problema descableado pero si entra la corriente y no sale el problema es el switch muy bien déjenme entonces hacer eso ahora entra el panning con su luz si se ve déjenme ahorita me divierto un ratito aquí investigando preparando mis mis aditamentos mi herramienta confiable porque hay hambre ya desconchiflé una muy bien los piercings déjenme ver muchachos ahorita lo muestro a ver muchachos estoy checando el video y me doy cuenta que les mostré esto verdad que si hay señal de la computadora pero estaba en neutral entonces no quiero que haya dudas o haya sospechas sospechantes que digan no entonces si prenden park ahí está mira tengo que de repente marca y de repente no mira otra vez ya no marcó se quedó en reversa mira algo está mal aquí ahí está neutral digo reversa neutral a ver y pues si ahí llega la señal ahí no porque me la está marcando en reversa y la troca está en park y miren no tengo señal yo allá se dan cuenta mira déjenme quito la llave ok otra vez la quité la pongo ahí está mira park ahora sí está aparentemente en park le doy no le llega se dan cuenta algo así está mal aquí pero volvemos a lo mismo esta troca debería de prender en neutral no mira a ver ya me intrigó ya me intrigó a ver otra vez otra vez ah qué hago no sé ya ni qué estoy haciendo a ver ahí está mira ahí está mandándole señal en park y ahora ya no y ahora ya no hay de maíz tostado a ver chequen chequen no voy a mover la palanca chequen ahí está es lo que quería que vieran mandó señal allá y la camioneta está disque en park pero que ni siquiera marca ahí pero si manda la señal ok eso ya nomás quería comprobar esto ay que relajó ahí está recién neutral digo en reversa otra vez en park pero no marca y ya no manda señal mira ok ahí mandó ahí está ahí está mandando muy bien pero recuerden no enciende perfecto van a decir es que tienes el relay quitado ah pues sufrir y no me te tienes que adelantar a todos esos tipos de ay es que se me hace saben que también el programa es que no les mostré que ni al neutral quería prender miren ahí está puesto sin su cable ni nada oh mi muchachos ustedes dieron los comentarios que llegan en meses híjole te la cura si la cura mira no prende en park le bajamos a neutral y no prende tampoco neutral muy bien entonces ya sabemos que si le llega señal pero no tiene corriente bueno ahora si ya déjale ahí panín ay no me me estoy riendo porque estaba yendo los comentarios muchachos en la troca esa de una que le puse que se frenaba sola no sé qué una 2017 hombre y la raza se avientan unas bien buenas alguien puso un comentario que esas tienen un botón que se activa y que y que se frenan solas y que cuando les sueltas al freno se mueven solas no hombre es un relajo no esta raza de veras miren se las avientan bien buenas ya le quité el plástico la protección porque normalmente no viene así muchachos trae ese plástico ok entonces miren a ver si se alcanza a ver este de ver abajo es el 1 mírate ahí está mira chequenlo el verde es el 1 el de arriba es el 6 lo voy a desconectar para mostrarles es que el de la otra esquina ese de aquí el naranja ese es el 12 déjenme lo desconecto pero creo que si ocupo las dos manos o no a poco tan gallito a poco muy gallo a poco muy gallo con una mano a ver muy salsa muy salsa muy salsa es que esta cosa miralo miralo que oboles que oboles aquí está mira allá adentro muchachos está el numerito 12 ahí se ve ahí se ve 12 12 11 entonces vamos a checar aquí corriente muy bien y salida honesta de aquí ok debería entrar y salir y si tú le pones en cambio reversa drive no debería salir corriente aquí muy bien con una mano lo vas a poner muy salsa muy salsa mira 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 pues si que chiste con estos dos ok déjenme ver eso déjenme conectarme aquí y ahorita les mostraré que me encontré perfecto y ahora y ahora como salgo de aquí como salgo pues con una mano compa muy bien muchachos ahora si ya viene el momento de checar recuerden pin 12 es de donde viene la corriente ok en el cable pink rosita en el pin 1 que dice dark green verde oscuro es donde sale la corriente ok entonces voy a checar aquí y voy a checar la salida ahorita muchachos miren miren lo siguiente está en park está en park pero no se ve no se ve la rayita déjenme la regreso reversa ahora si ya la puse en park ok ahí está en park aunque está marcando reversa es que te digo mira ya no marca nada bueno ya no marca nada perfecto vamos para acá ahora aquí abajo me agarre de la tierra esta del chasis ok entonces tengo ahí haciéndole backproving ves checando ahí el cable rosita y miren muchachos en el rosita tengo corriente ok tengo corriente pero miren en el de abajo en el verde estoy agarrado en el verde en el verde no tengo nada en el nilulu ok estoy muy lejos pero bueno espero se aprecie enfócate ahí estoy miren en el verde no hay nada en el rosita si hay corriente en park ¿verdad? ay ay ahora voy para afuera voy para afuera voy a ponerle neutral ok ay wey ay wey ay wey las luces bueno no importa tenemos el top down el booster ¿se acuerdan? el booster top down ya lo he andado usando con mi carro también me dejó tirado mi carro y con ese mero dejámonos ahí está neutral perfecto ahora sí neutral igual vamos para allá ok aquí estamos checando nuevamente tenemos a checar y miren ahí donde estoy aquí estoy el amarillo nada nada de nada entonces obviamente el de arriba pues si tiene verdad el rosita el verde no este cable verde no tiene nada de nada muchachos aquí lo único que me queda es checar este tengo estos probadores miren hoy cuando tengo la oportunidad de hacer back probing esto es lo que le llama back probing en inglés no sé cómo se llama en español trato de hacerlo para no perforar cables si veo que no me convence la prueba entonces sí perforo tengo también para perforar pero cuando se puede así mejor así ok aquí lo que me queda es checar en ese conector si necesita tierras o algo lo que sea comprobar que las tenga y si está todo bien muchachos no sirve no sirve de selectores ese switch habría que cambiarlo así que déjenme ver voy a buscarme un diagrama donde me muestre ese y si le tengo que checar tierra corriente o algo más lo checaré no sé si ese solamente sea su corriente que necesite o hay otra ven y si necesite una tierra también tendría que checar eso si está todo bien como les digo lo cambio bueno yo no le hablo al dueño para ver si quiere cambiarlo perfecto a ver muchachos les voy a mostrar algo miren tengo la llave puesta y ahorita chequen ese de abajo es el black white ahí estoy agarrado y luego estoy agarrado en ese ese de ahí pink ese viene siendo el 11 hace rato era naranja era el 12 bueno ya chequean el conector y supuestamente también es el ignition en el pink en el 11 ese debe ser corriente y este es tierra así que déjenme les muestro cómo está el show ok miren vamos a usar el powerpoint está muy incómodo aquí abajo aquí voy a agarrar la tierra ahí tengo tierra en el negro con blanco ahora voy a checar corriente arriba ahí tengo corriente muy bien así que esto de plano indica que tengo problemas con ese switch ahora miren esto miren esto ay 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 déjenme les muestro aquí en el escáner ay estuve checando por cierto hace rato estaba usando la aplicación de carmín para checar los diagramas pero ya cuando llegué a la parte de transmisión ya me atoré y no no lo muestra así que no me quedó otra más que usar otra vez identifix ajá y aquí está mira el 1 que checamos el 12 muy bien y ya te dice que el 11 y el 12 son ignition voltage ya habíamos checado el 12 bueno el ground es el 7 que viene siendo black white el que ya cheque el número 7 y los demás pues ya no tiene caso muchachos ves ya ya acá te dice el 1 clutch star switch signal o sea la señal para que prenda y este ha de estar fallando miren que dice signal park porque se fijan que en veces prende en veces no este también va a estar fallando ahí si les digo que mira mira miren así de rapidito quieren ver también aquí chequen esto lo saqué donde dice conector conector views porque si tú te vas para empezar no hay en donde dice color wire no hay nada así que me fui a motor ok me fui a transmisión y cualquiera debe ser lo mismo mientras sea automática me fui a aquí para neutro switch mira diagrama 3 lo abro y chequen no tengo nada de información absolutamente nanay lulu aquí no me aparece nada de lo que yo necesitaba ver se dan cuenta gracias compas gracias por decirme que el 7 eres tierra y los otros y los otros y este conectores de 12 cables donde quedaron los demás quien me lo robó no sabía decirlo déjenme les muestro miren acá está la otra aquí está carmín les digo que estaba usando carmín pero no funciona le pasó lo mismo a ver no 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 te quites index te vas aquí a transmisión y exactamente lo mismo transmisión no sé qué puedes escoger esta puedes ponerle aquí pmp switch switches y lo misma cosa miren exactamente la misma información ven nomás me dice que el 7 es tierra pues si eso ya lo saqué pero los otros cables nosotros yo quería saber los otros así que de aquí muchachos les estuve mostrando también lo otro ok en donde te metiste para ni me metí en donde buena pregunta donde metí engine system a ver engine system si o no no creo que no ya ni me acuerdo ya no me acuerdo donde es ya ven ya me wiring system no wiring systems donde estoy acá estoy no ya no me dan nada quien sabe donde me metí engine electrical aquí me metí mira starting and charging aquí y luego le puse gas starting no starting gas luego la abrí y luego me dijo que pagara le dije no hombre que tienes te tienes que salir tienes que ver eso ok tengo que ver este anuncio ok perfecto ya lo vi ya me da chance ahora si da mi chance de verlo index otra vez rapidito engine system engine electrical starting and charging starting gas starting y aquí fue donde estuvimos viendo el diagrama ok aquí fue lo que le estoy mostrando nomás para que veamos hechos que trato de darles estas opciones carmín y pues se identificaron me quedo de otra más que sacar identics para verlo lo demás perfecto panín como agarro carmín aquí lo tengo mira ahí está eso lo agarras en la play store aquí lo sacas aquí lo abres play store aquí le pones carmín 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 aquí no queda otra más que hablar al dueño y decirle que necesitamos poner eso que le interesa checar aquí en identifix quien quiere todavía estar aquí viendo que vamos a ponerle vamos a ponerle con identifix le pones no crank no que tan común es esa cosa no crank no start no crank no start que tan común sería el parque neutral switch no no eso no nos interesa no star one crank over o sea esto es lo que tiene esta estar tierra no sé qué par neutral switch wire bueno este es el web no pues el web ya lo checamos aquí el problema es que no sale de ese switch nada más dos mira par neutral switch a dos les tocó cambiar eso ok tres videos y y entonces que es que que nada si no hay comunicación con la computadora no sé que reemplazaron al estar repararon una tierra reemplazaron la computadora reemplazaron el ignición switch ya nosotros checamos que el inicio no sé si está bien la computadora está bien si le manda la señal al al de este al relay repararon cableado cambiaron la batería novena cambiaron reemplazaron cableado checlaron pinan aquí no sé es que se todo motor 2.2 2.6.0 2002 ya no sé ni qué estoy diciendo quiero ver hasta los que compas que pusieron un par de otro switch aquí está no pues no dice nada no más lo cambiaron bueno muchachos déjenme ver si acaso decido checar alguna otra cosa o no sé les dejaré les mencionaré según yo ya chequé lo que tenía que checar ese no sirve muy bien déjenme ver en que termina esta historia a ver muchachos esto ya es el día siguiente quiero mostrarles algo así de rapidín miren ahorita ahí está ahí prendió ok porque prendió todavía no le hago nada pero quiero mostrarles lo siguiente ahí está prendiendo ahí está el relay solamente así lo que pasa es que le mandé el corriente ven la corriente muchachos miren la puse en él cable que no quería salir corriente recuerda miren venga la luz la luz la luz hágase la luz ahí está agarrado mira en el cable verde ahí le estoy metiendo corriente directa ok ok porque hice eso muy bien ahí está nomás quería que se apreciara bien miren ahí voy ahí voy qué pasa igual ahí prende verdad al menos ahorita está prendiendo muchachos no hombre no quiero sorpresas con esta troca hace rato no quería prender aun cuando le hice eso ahí está neutral mira ahí está prendiendo a neutral ok perfecto ahí se quedó supuestamente en reversa pero mira no ya apareció en park muy bien pues lo que pasó fue que como les digo le estoy mandando corriente a este extremo recuerdan que aquí no teníamos corriente bueno miren ahora sí si checan puedo poner ahí mira ahí está la luz yo lo estoy deteniendo un poquito se apaga muy bien recuerden estoy mandando corriente directa a través de un posible de 10 amperes y se va para allá abajo porque estoy haciendo esto porque quiero comprobar también que mi alambrado esté bien de allá para acá no quiero ponerle el selector el switch y luego darme cuenta después que ya tengo salida ahí pero la troca como quiera no prende así ya con esto compruebo que todo mi alambrado está bien de aquí para allá como quiera va a hablar con el dueño porque miren esto anda todo suelto aquí esto no es bueno va a tener que arreglar esto la computadora anda toda suelta mira los cables ahí apoyándose eso no está bien hay que arreglar todo muy bien esto pero bueno eso es otro show nada más quiero mostrarles que ya ahora si prende haciendo eso entonces voy a ponerle el switch y ya ahorita vemos perfecto muy bien regresamos este es el individuo viejo ya no tenemos cable alguno ahí ya no hay ningún puente de nada acá están los puentes los cables esos que cuentos que hoy por última vez vengan de pargan ahí está el individuo mira ese está nuevo ya le puse esta cosa como debe de ir muy bien así que vamos para arriba y todos para arriba y todos para arriba muy bien ahora nos subimos le damos ahí marca park mira inmediatamente marca park ahí prende muy bien apagamos ponemos la llave ponemos neutral le damos y ahí no prende le damos drive ahí no prende la ponemos en neutral y ahí prendió y ahora sí en cuanto le ponemos park ahí se queda no está como antes que estaba con que sí con que no y que quién sabe y que no sé qué tanto echó muchachos y muchachas espero que este video les haya sido de ayuda de una u otra manera aquí nos aventamos un round checando y como se dieron cuenta con herramienta muy básica un test light unos alambritos ahí pudimos estar haciendo esto perfecto como les digo espero que se ayude para alguno de ustedes los muchachos que van comenzando y los que ya nos van comenzando que también ya tienen rato pues igual voy a checar qué onda con lo del ABS me dijo el chavo que checaba eso y quedó pendiente el aire acondicionado porque no enfría voy a ver qué está pasando con el aire acondicionado muy bien pero al menos esto ya quedó perfecto muy bien no se diga más muchachos y muchachas hasta aquí hemos llegado en esta ocasión con este este diagnóstico como se dieron cuenta pues está simple digo ir siguiendo los diagramas está bastante simple en este bueno este tipo de diagramas verdad hay unos ya más complicados así que bueno pues yo creo que ya no hay nada más que decir que podemos decir que no mostré cómo quitarlo pues no muchachos porque como les he dicho muchas veces el canal no es de quitar y poner cosas es más bien de diagnosticar y si de por sí en ocasiones los videos se hacen bien largos imagínate estar grabando ahí cuando me cae la tierra en la cara y haciendo coraje me pongo verde y todo eso pues no eso ya no lo grabó muchachos hay videos cómo cambiar ese switch lo que sea no tiene mucha ciencia ok pero bueno así que espero que sean les haya sido de ayuda se hayan divertido se hayan preocupado hayan llorado hayan se hayan angustiado no se crean no 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 eso al contrario no espero que cuando yo hago los videos también con el fin es de que pasemos un buen rato mucho no me gusta hacer los videos así todos todos tediosos todos así vamos a checar aquí y luego si hay esto no me duermo y no me quiero dormir bueno ahora sí les diré muchas gracias por estarme acompañando en cada una de mis paninaventuras perfecto su amigo el panin se despide y les dice bueno bye